¿Qué pasa con la derrota? 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 Esta es la zona, digamos, más fifí de Dallas, un tipo muerto, con sangre en la cabeza y con tirado así en la calle. No sabemos si se aventó el edificio, no sabemos si le dieron un balazo. Lo que sí sabemos es que representa esta ciudad, mucho peligro en ciertos lugares. Yo no sabía que Uptown podría ser peligroso, pero bueno, ya veo que sí. Pues también cuando estuvimos hace dos años, balearon ahí muy cerca de donde te quedabas en el hotel en que te quedabas a una persona, afuera del Seven. No, fue en el Greyhound, ¿te acuerdas? Por inoperancia o por inoperancia o por inoperancia o por la realidad. De todas maneras está en el programa, pues ustedes que están inscritos, ahí te debe llegar en el mail. No te llegan. ¿Poran en el mail? No. No, ya los bajaron. Los hoteles, a ver, los hoteles los tienen prohibidos. Ah. Es decir, ¿por qué? A ver, ¿quiere ser la FIFA? Y están, pero están a 5.000 años luz de la FIFA. A ver, la FIFA nada, para la gente de CONCACAF, el señor Montagliani, para todos sus empleados. La FIFA, en un mundial de fútbol, demanda a los hoteles y los centros de entrenamiento de cada equipo, ¿eh? Y son públicos, los puedes ver tú en la página. Son públicos, los puedes ver los medios, ¿no? En fin, pero yo estoy tomando un topo chico. Este topo chico se llama Ranch Water, esa le quitaron un pedazo, ya le echaron el piquete y aquí estamos. Pero bueno, entrando un poco en materia de tu editorial. ¿No traes manzanas para Enrique? No, no, hoy no. Pero ya le compramos una. O sea, ayer fuimos a comprarte algo a la Apple, ¿eh? Gracias. Dame manzana. Mira, para que veas que en mi caso yo sí tapo la manzana y hago esto, mira. No. Bueno, está bien. Pero tenemos que dar otro escudo de chivas, ese ya no es el auténtico. No mames, es que esa computadora es de 1974. Pues por eso ya, me tengo que cambiar, por eso se trababan los videos. Oye. Perdón a los amigos de pronósticos. Desde el 2013. O 2011. 10 años, no, pero. No, 2013. Le ha sacado mucho jugo a esa laptop, la verdad. Bien. ¿No? Así lo es, así lo es. Pero bueno. ¿Qué decías, Luis? A ver, lo que decías. Realmente es el gran reto y puede marcar esta demanda, ¿no? Allá en el área de Santa Clara, de este aficionado agredido. Puede marcar un gran antecedente en el fútbol en los Estados Unidos. Desconozco porque no me he metido a profundidad qué pasa en los otros deportes. Pero aquí siempre en el ideario colectivo es que aquí puedes demandar, ¿no? O sea, es decir, en un centro comercial vas caminando y no pusieron cuidado porque está resbalando el piso, demandas, ¿no? Ese es el ideario colectivo de mucha gente que viene aquí a Estados Unidos. No sé si en verdad se actúe como tal en las leyes estadounidenses. Pero es que estás diciendo, aquí se puede demandar, tal vez se puede demandar en México, ¿eh? Y también se puede demandar en España. Lo que pasa es que la gente no lo hace. A lo mejor por ineficacia legal, por, no sé, lo que les decía de cuando un día me desaltaron, que fui a levantar un acta y te dicen, no, aquí nadie viene a levantar. Ay, perdóname, ¿no? No sé de nada. Y por muchas cosas, pero sí, y por corrupción y por muchas otras cosas. Obviamente aquí el sistema legal es infalible en ese sentido, ¿no? Por eso se cuidan tanto. Mira. Es cierto. Si está mojado aquí donde estamos sentados en Granville y te resbalas y te caes, demandas al centro comercial para no tener un letrero que decía wet floor, ¿no? Eso es la realidad. Pero es la única manera que aprendan estas organizaciones a ser responsables y las niegas a ser responsables. Hasta que no les sirven un estadio a alguien. Pero aquí en México no va a pasar porque Sarriola se lleva con el de este y se lleva con el otro. Entonces no les van a hacer eso. Yo lo que veo es, hay un área de oportunidad muy grande a partir de también, y son muchas cosas las que se van a cruzar con este caso que tuvo una administración muy fuerte. Realmente estamos hablando de que parece que es residente, no tiene los papeles completos, están en ese trámite. La familia se ha acercado a varios compañeros y colegas para decirles que, bueno, los famosos abogados que están de moda o desde hace ya varios años para resolver tu tema de la situación migratoria, que se vive allá, pues claro que lo quieren agarrar para que sea a lo mejor un ícono de lo que está pasando. De ahí que muchos abogados ya empiecen a trabajar paralelamente el caso para buscar que ellos sean los que representen a la persona agredida. Para un abogado es un caso muy jugoso en cuestión de imagen, porque es el desprotegido migratoriamente, si es que no tienes los papeles completos. Yo como abogado te ayudé, yo como abogado te estoy dando a demostrar que tú como migrante ilegal puedes ganar juicios en este país, ¿no? Sí, que se hace la justicia al final del día, ¿no? La persona pasará un tiempo en la cárcel y después de que termine su condena lo van a deportar, lo van a regresar a México, o sea, le van a quitar los papeles o nacionalidad o lo que tenga. Pero el que fue agredido es importante, o sea, este infeliz asesino, que es un asesino, intentó asesinar a alguien, ¿no? Porque no digas que es un chiste esto, le mandan una apuñalada. Pues claro que es un intento de asesinato, ¿no? Entonces el otro señor es el que si tiene los papeles incompletos, el agredido, también es lo jugoso del caso. Yo me refiero al agredido, no al agresor. El agresor que lo pudran en la cárcel y que lo saquen de la cárcel y lo manden a Tres Marías. El problema es que lo van a sacar de esa cárcel y va a llegar a México y va a hacer lo mismo. Y va a poner madre. Son las típicas historias, Gerardo, también por un tema de nuestro tejido social real, que más bien lo regresan y él busca de nueva cuenta saltarse el muro. Entrar, sí, no pasa de la frontera. Hay otro tema que bien dicen, es apetecible el caso, ¿no? Esa es una realidad. En la mayoría de las ciudades que hemos estado, ¿cómo hay espectaculares de abogados también ofreciendo su servicio? Es que la selección mexicana genera en el famoso chiste que llevamos varios años haciendo, aquí traes a la migra y al 50% del estadio los deportan. Exactamente. Sí, pero claro, así tendría que haber una demostración bastante más. Contúndete nada porque te veas bojado. Hay un tipo de amnistía, ¿no? En los partidos de la selección nacional. Ahí está. Ahí está. Ahí está el punto. No se mete. Es tan jugoso como bien lo decía Gerardo, el negocio para Dallas que juega la selección mexicana. Claro. Que al final del día todo, toda la situación, todo el entorno termina generando eso. Montemos otro lado.